de la comuna para todo el planeta entero jaja y yo pertenezco a un escenario, mi barrio donde en horario diario lucha todo tipo de serie donde hay hulanos que a diario con su perico, su tinto y cigarro en manos me copia, me copia Condor sígalo, sígalo acá para Condor Condor, déjeme acá, déjeme acá es QTH R señor, ya le llego, ya le llego eso es lo que se le llego es que ya llegan los pelados pues no, no sé yo mío que en estos pues lo que habían dicho que en estos días que llegan, pero o sea que los mandan y no sé cómo es que le entregó para la láxima, yo le dije que no le diera para la láxima a patrón, ¿sabes que a yo mañana le comenté una vuelta que está pasando? con eso pues que lo que en estos días habíamos hablado lo que tienen ellas, ese enredo no sé, pero yo mañana si no que sabes que ahí me disculpa pero sabes que ahí está pasando algo que yo en realidad no sé que eso está muy raro, ¿listo? entonces yo ir que yo ir de para allá déjale, vamos a ver si está allá que ya nos tiró es que mona, ¿todo bien? ma señor mañana necesito a la clusica y no esa vueltecita que te dan se me está complicando todo bien puedes ver aquí no solo vemos MCs abunda mucha maldad humildad fíbaros en fin chicas lindas y exquisitas las hay por doquier panita y si tú aún no tienes una apresura te dé y conquista soy un ser un poco visto y distinguido en mi comuna donde a diario me levanto temprano con meta alguna no solo de ser artista Aguila, me copia siga, siga, el con le copio Aguila, ya anunciaron que la comisión que mandó el señor está en la entrada le copia, le copia el con ya le llego hey, Pablito, vengamos allí uuuh anabasa bebi pero tenemos que ir ademas oh Si no hayan venido por acá, díganos que no, dale a la patrón, dale. Es que más termina esta obra, muy bien. Ahí, velo, ¿qué? ¿bien? Bien, gracias. Dale, bueno el viaje. Vamos por aquí, pues venga. Mira la luma. Muy bien. Ay muchachos, bien o no? La vuelta es que acá tenemos un güero con una manera de para abajo. Para que estén entrampados y ya se guita, le dan la orden al parcero para que lo acude y les pase las palas. No, hay que estar entrampados, por qué manera no sube mucho. Barrea los de abajo otra vez. Además se los mandó a un Jorge. La concesoria. Dale, pues, oye, a mi papá. Vamos por aquí, le denierta a los parceros, como ahí viene, está la jaquita. A mí, está ahí. Yo no lo acomodo. Ya a veces la casa de Molise, ahora, a la familia de Sofía. Es muy pequeño allá, no, yo siento los, pues, ya que les ven acá. A mí, no lo hice. Sí, bien, pues, ahora hablamos, ¿lista? No, bien, pues. Este que aquí les habla, unos cantan, otros bailan, otros practican fútbol Y otros simplemente hablan de quien quizás bien no juega O de quien canta y se pega, critican un simple pelo porque de nada se pegan A ese tipo de ser vivo, si lo percibo lo esquivo Y si esto lo está escuchando, obviamente pa' él lo escribo Yo testo bastante a aquellos que con miles de defectos Creyéndose en lo más bello A máster y a verlo A ver, esto es todo, mera energía Muy bien Todo es patrón Júpiter, me copia Iba para Júpiter Sí, era una media gente que fue para allá, ¿eh? Eso es todo, patrón Yo la reuní a la gente entonces R No, 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 no Número y i y 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